La ceremonia del río reúne en un mismo acontecimiento la celebración de la salida de la India del pueblo romano, del pueblo roma, perdón, gitano, en el año 900 y el recuerdo de los casi 700.000 gitanos víctimas de una de las mayores atrocidades cometidas contra el ser humano, el holocausto nazi. Hace 43 años, un 8 de abril de 1971, activistas gitanos de 25 países se reunían en Londres para celebrar el primer congreso mundial del pueblo gitano. Aquel día histórico no solo representa el establecimiento de un himno y una bandera para nuestro pueblo. Aquel día, el pueblo gitano tomó conciencia de sí mismo como sujeto político y como dueño único y exclusivo de su propio destino. Ese 8 de abril recobramos el orgullo de pertenencia a una cultura, una historia y una lengua común que siglos de persecución y exterminio racista no han podido eliminar. Es un hecho que el mundo ha cambiado para los gitanos. Pese a las muchas carencias aún existentes, en estas cuatro décadas hemos visto un avance sustancial en las condiciones sociales y económicas de nuestro pueblo. Mejoras en el acceso a la educación, la vivienda y el mundo laboral que nos han permitido ver con orgullo la primera generación de gitanos y gitanas universitarios o los primeros representantes políticos en nuestro Parlamento. De entre estos vertiginosos avances se hace necesario destacar la lucha de la mujer gitana por la igualdad de sus derechos, por ocupar su lugar en la historia sin renunciar a su gitanidad, pero siendo dueñas de su cuerpo y de sus decisiones. Este camino jamás habría podido llevarse a cabo sin la ayuda de tantas y tantas personas que sin ser gitanas hicieron suya la lucha de nuestro pueblo. Personas que estuvieron a nuestro lado y fueron nuestro soporte en los momentos más duros y difíciles de nuestra historia. Hombres y mujeres cuyo amor al pueblo gitano les hacen ganar merecidamente el título de gitanos en nuestros corazones. Hombres como el poeta Félix Grande o el guitarrista Paco de Lucía, ambos recientemente fallecidos. Félix Grande puso sus versos en la defensa de nuestra cultura y en la denuncia de nuestra persecución. Paco de Lucía demostró cómo la unión de gitanos y no gitanos, elementos seminales del pueblo andaluz, podía elevar el flamenco a lo sublime convirtiéndolo en universal. Desgraciadamente el odio no descansa. Pocos de aquellos activistas de 1971 imaginarían que los fantasmas del pasado volverían a amenazar nuestra convivencia. De nuevo, al calor de la peor crisis económica de la historia reciente, contemplamos, en una Europa que creíamos unida, el renacer de los nacionalismos, del populismo, de la extrema derecha, del racismo. Amenazas que son un ataque directo a los ideales europeos en los que creían nuestros representantes, como lo demuestran las recientes expulsiones de gitanos en Francia e Italia. Expulsiones, no lo olvidemos, de ciudadanos europeos de pleno derecho. En este clima de amenazas no podemos dejar de reclamar responsabilidad a los medios de comunicación a la hora de ejercer su labor social. El establecimiento de modelos informativos basados, únicas y exclusivamente en la obtención de audiencias a toda costa, ha impulsado un periodismo sensacionalista que parece haber encontrado un filón en el pueblo gitano. Determinados programas televisivos han impulsado hasta la exasperación los peores tópicos, clichés y generalizaciones sobre nosotros. Un tratamiento periodístico que nos lleva a considerar dichos programas como auténticas bombas informativas contra nuestro pueblo. Es la hora de que los medios de comunicación decidan en qué bando están. De ellos depende el uso que hagan de la información como herramienta en favor de la convivencia o como alimento del racismo. La lucha contra el pensamiento totalitario racista es una lucha que nos atañe a todos, a gitanos y a no gitanos, ya que representa uno de los pilares sobre los que se asientan nuestros valores democráticos. Si rompen ese pilar nos hundiremos todos. Y sin embargo, sé que juntos, gitanos y no gitanos, venceremos en esta lucha contra el odio y el miedo. Porque aquellos que creemos en los valores de la convivencia democrática, somos más y somos mejores. Y no tenemos miedo. Sastipén, tagmestipén. Salud y libertad. Deseamos esfuerzo y lucha contra aquellas personas o grupos que promueven la violencia, el racismo o cualquier rechazo. Las personas gitanas queremos que nuestra historia pasada llegue a todos los lugares, que se nos conozca, que convivamos y que compartamos nuestras culturas, respetando siempre la personalidad de nuestro pueblo. Deseo que todo el mundo encuentre la paz y la alegría, porque ambas son el mordor de la vida. Deseo poder dar la mano a todas las culturas y sentir que somos iguales. Deseamos que la gente nos conozca antes de jugarnos por nuestra cultura. Deseamos que a todos los lugares donde vayamos nos miren igual a todos. Bueno, a ti casi que te voy a subir yo, ¿eh? No puedes. Deseo que me llamen antes niña como antes que gitana. Deseo que todos tengamos estudios. ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! para elante para este ritmo que me suena con el que te la lléverá y chau, guau, viene y chau, guau guau, viene y chau, guau pero que el día lo chau, guau, viene y va chau, guau, viene y chau, guau guau y chau, guau, viene y chau, guau guau, guau, viene y chau, guau guau, viene y chau guau, viene y chau guau, guau, viene y chau ¡Pero si esto se paga! Ven, mira, echa las flores, ven, echa la flor ahí, ámonos, 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 ámonos. ¡Pero si esto se paga! ¡Pero si esto se paga! ¡Toma! ¡Niña! ¡Ahí está, supera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!